¡Hola, hola! Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es lunes, gracias a Dios. Y sí, ya es muy tarde, la verdad. Ahorita estoy grabando, ya son las 3. ¿Cómo ven? Bien tarde. Aparte de que me levanté bien tarde, los muchachos no fueron a la escuela, ni Juanito, así que esta semana es de puras vacaciones. Toda esta semana van a tener vacaciones y más de qué, pues. Y bueno, voy a apurar a estos muchachos que si van a ir al mall o qué, porque si no se hace más tarde y ya más tarde da flojera de salir. Pero bueno, y aquí está Juanito. Vienen caricaturas. Y ya. Bueno, voy a ver a Brenda, a ver qué, para irnos. Bueno, ahorita no vamos a ir. Por cierto, ayer nos divertimos bastante en el museo, en el museo de ciencias y ya habían esqueletos de dinosaurios, había muchos animalitos ahí y de verdad, pues, me gustó bastante a mí ese museo. Y sí, de verdad, estuvo muy divertido viendo otras cosas. Yo nunca había ido al museo y de verdad me gustó bastante. Bastante. Espero y se vuelva a repetir. Primero Dios. Y bueno, eso es lo que hicimos ayer domingo. Voy a ver a esta niña. Y William. ¿No me siguen? Sí, porque si no. ¿Cuándo vamos a salir de la casa? Apenas van a ser las tres. Tenemos tiempo. Juanito anduvo jugando allá afuera. Y aquí atrás el porche y en un juego. ¿Viste una casita? Miren el día, está precioso. Ya, mira esa jada abierta. Bien bonito. Como para hacer una carne asada. Ay, pero apenas comimos carne, no. Comer carne de nuevo, no. No es muy bueno estar comiendo carne cada rato. Y miren, ahí está nubladito. Pero no, no está frío. Ni frío ni caliente. Así que está muy bien el clima. Bien, bien. Bueno, voy a cerrarla aquí. Ay, se me toló mi dedo. Oh, está atrás del sillón. Ahí se lo dejó, miren. Allá atrasito. Le dejó el otro tenis. Y no, yo escondo los míos. Luego los alzo porque si no, miren. Así ando. Vestida. Hoy no fui al jean. Hoy no fui ni a la zumba. Por eso. Causa de que estos no jugaron a la escuela. Entonces a mí me levanté tarde. ¿Cómo ven? No muerda. No muerda ahí. ¿Ya? ¿Ya se acabó? Ya se le acabó la película, Juanita. No. ¿No? ¿Todavía no? No. Este poche para abajo hay que jugar. No. Hay piezas. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Nada más voy a ir con William. Brenna no va ahí porque sé que no se siente bien. Todavía anda un poquito malita de la gripa. Y bueno, así que nada más voy yo y William. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! Daisy. Daisy. Y además qué bonita se para. Bueno. Juanito se va a quedar a jugar sus monos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es? ¿Son volcanes o qué son? Un volcán tornado. A ver. Te lo voy a enseñar a buscar sus monos. ¡Ah! Mira. ¿Ese es qué es? ¿Ese es un qué? Un tornado. Oh. Y ese es un volcán el que está al otro lado. Ajá. Es una montaña en los volcanes. ¡Oh! Y este le gustó para oficina. ¿Cómo ven? Así que aquí se pasa jugando. Aquí puedo jugar. Y ahí está los otros atletas. Y ahí está la televisión. Nomás falta el control porque se perdió el control de esta tele. Y necesitas agarrar. Ahorita te lo... Ya que regrese a la tienda te lo voy a agarrar para que estés mirando la tele. Aquí lo puedes mirar. Esa televisión. Está bien. Aquí opuesto no me acaba. Ajá. Nomás que está desenchufada. Ya que regrese yo. Yo te la voy a poner. ¿Ok? Aquí solo pongo yo la pongo. Ya que regrese yo te la pongo. Ok. Y bueno. ¿Ya volvió? ¡Ay! ¿Cómo está? Daisy. ¡Aaah! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi Daisy? ¿Ah? Mira nomás. ¡Aaah! Este está arriba del suéter este. Mira. ¡Híjole! Lo voy a quitar porque si no lo va a desgarrar. ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¡Ay! ¡Ay! No más. ¡Uh! 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 ¡Qué bien! Bueno. Ahora sí. Vámonos. ¡Ay! Bien valiente. ¡Mira, mía! Se lo va súper valiente. Bueno. Miren nomás. Sí está un poquito fresquecito. Pero está bien bonita la tarde. Ya lo recogí. Julián anda buscando los papeles y ya lo recogí. Bien precioso. El día. Ya van a empezar a retoñar las plantas. Miren. Ya van a empezar a retoñar. Ya están. Todas están así. Todas, todas. Ya llegamos. Buenas tardes, William. Ni voy a saludar a William. Vamos a ver qué se escoge William. No sé qué quiera. ¿Qué ropa ahora quiere? Sí. Sí. Miren. Siguen los zapatos en especial. Miren estos. Estos están. Así este estacón sí. Sí lo puedo usar. Bien bonitos. Bueno. Vamos a ir a la tienda donde quiere ir William. Ya después los miro de pasada. Si no me entretengo. Miren. Para las fotos. Para el día de la coneja. ¿Dónde quiere ir? ¿A un bolixtrón o no? Un bolixtrón. Un bolixtrón o no? Este. Y blanco. Llévate uno a mitad. Compra uno y uno a mitad de precio. Miren. Este color sí ya lo tienen. Este ya lo tienen. Y la entrada es laiga. los kings a 25 dólares voy a comer me está ahí suave que me está ahí miren nomás con quien estoy aquí con unos personitas hermosas me encontré esta familia y me vinieron a saludar y mira así que él quiere seguir a Brenda así que ya le dije cómo seguir a Brenda y también a su prima Emily de Brenda también hola ¿cómo estás? bien me da pena miren hasta yo estoy colorada hasta yo también y aquí andamos aquí en el... ¿qué vamos a hacer? en el col y andamos comprando... bueno yo no William anda comprando ropa y aquí nos topamos bueno a ratito la miro a ratito bueno ahí nos vemos bye aquí hay mucha ropa muy bonita en esta tienda en esta tienda en Colliston ya hay pink pero no no quiere pink William mira ya está de arriba como ahorita este es color como entre rojo o como algo así que más que más yo voy a ir a ver la de acá la ropa de Brenda mira los suéteres no sé si tengo uno o no pero no no lleva aquí una y una mitad de precio como quieras voy a agarrar otra de esa y otra mitad de precio por eso miren nosotras están a mitad de precio uno a mitad de precio y uno regular los trajes de baño los trajes de baño chicas miren nomás cuántos trajes de baño bastante bastante vamos a ir a la de a la de charomas seguramente ya se me aburrió andar aquí en la tienda así que ya nos vamos nada más que ando viendo aquí este lado de la ropa muchos especiales miren los vestidos qué bonitos las bolsas ahí están las bolsas qué bonitas miren qué bonita esta también estas son grandes y está el 40 de descuento más aparte el descuento que tiene aquí miren mola dice ya vámonos dice vámonos esta miren parece igualito como la de chanel bien bonita el color color hueso algo así miren bien bonita esa me gustó bastante y esta sale en 196 más las taxas casi los 200 vámonos pues vamos ahora sí miren 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 me gustó mucho un perfume que huele riquísimo es de una zapatilla está más o menos así más o menos estamos pensando qué comer te voy a pasar a la michoacana porque no hay agua tengo que comprar agua y voy a pasar a la michoacana y a ver qué agarro ahí para comer ahorita ah acá está el carro ya lo ando dejando miren miren pasé a la tienda esta a comprar unos aromas porque ya no tengo en los enchufes ya se ya se terminaron y compré varias aromas 5 por 18 de estas 5 pero nada más esto compré no 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 compré velas ni nada nada más esto y estaban en 5 por 18 cada una creo cuesta que 6.50 dólares 6 dólares con 50 centavos como ven cada una así que los haré en especial porque ya no tengo ya llegamos a la casa nada más que ya está creo que ya la viste ya la vi no pero digo que siempre si te lo agarraste si tiene bolsas en esa en la holista ese se agarra en el holista ese y que más una playera roja no una playera roja porque a mí me gusta lo bajo qué bonita se ve bonita una blanca una blanca no esa está diferente de la de abajo como que de abajo está así como uno está diferente que la otra de abajo esa esa sí te la puedes llevar a la escuela esa negra ¿verdad? y esa amarilla ese color a mí me gustó ese amarillo solo con negro ajá ya es todo o eso de cuál es la de cuál la tienda es esa este es de la tienda ahí está la bolsa y ahí se compró un pantalón y otra playera esa está bonita otro pantalón negro también para la escuela ya es todo lo que agarró está bien para ya cuando entres a la escuela ya tienes ropa esas son mías son las aromas y es todo es todo es todo lo que compran nada más que voy a alzar los recibos porque los tengo que guardar voy a poner aquí bueno qué más ay va a ser este es que aquí está mojado voy a sacar a Daisy parece que son las llaves estas creo no no estas no son son las otras llaves se me cayeron ay no puede ser yo tanto que los cuido porque estos a mí me gustan bastante para el gym y ya se me cae dos veces todo por estar agarrando por una mano a ver ahora sí ¿quién no quiere el internet? está muy lento el internet últimamente me está fallando el internet ya tengo más de una semana que me está fallando pero ya van a venir mañana a checar a checar porque no tengo porque no me está agarrando bien el internet muy lento 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 y eso a mí no me conviene que esté lento y no había pasado ya apenas empezó así así que van a venir a checar porque yo creo que algo está fallando ahí en el en el en el aparatito Daisy de aquí afuera Daisy Daisy ve mami ve ve no quiere venir aquí está la radio miren ay pero no está conectada no sé si está conectada ahorita viene a mí me pone mi música ahí oh oye sí ya está la música hoy no más miren Daisy saca a Daisy está invitándole a Juanito que saque a Daisy para que miren ya se empiezan a retoñar ya se empiezan a retoñar las plantas saca Daisy ya se vienen los tiempos bonito para para andar aquí afuera nada más que quiero una buena limpiada y una buena cortada la la yarda porque ya está un poquito crecidita pero no tenemos máquina la máquina que teníamos ya no sirve y tenemos que comprar otra para la hierba y así voy a la cara de Daisy que no quiere salir viene esta así lo queriendo lo queriendo ay no son puros corridos a mí casi los corridos no me gustan de bandas no me gustan muy poco bueno no quieren salir Daisy no quiere salir no quiere salir la Daisy ya se floferó no quiere salir Daisy no como ven ahorita está viendo caricaturas ¿tienes frío? frenando con dolor de cabeza está bien bonito sí está fresco sí está fresco la verdad ya cerrale ahí bueno también toco un este café pero mejor me hago un este una canelita calientita y bueno William tira la basura nomás digo que voy a comprar otro bote con tapadera porque ya no lo quiero lo quiero con tapadera este me gustó llevo dos blusitas aquí nomás que no agarre carritos agarre carritos y ahora voy a tener que ir a traerme uno porque como me voy a llevar este y aquí ando aquí en el row pero bueno voy a traerme un carrito si no como lo voy a agarrar me agarré un paquete de calcetas porque prendita no tiene voy a agarrar unos mini estos de color son muy bonitas esta y un paquete para mi yo creo que este son estas no acá hay más no están muy chiquititas acá hay otras miren las maquillas esta caja es para las noches con estos bueno llevo estos miren dos paquetes y estas miren me agarre estos tenis son bonitos no pesan nada nada y ando viendo estos miren para el baño pero este color me gusta este color azulito está precioso este color también es como color naranja color mamel pero está bien bonito también y este color gris también está muy bonito me acaba de saludar una chica ahorita de verdad ella se llama Abigail y me acaba de saludar aquí anda en el road anda con su familia y nos sacamos una foto y ya me voy porque ya tengo rato y es un poco tarde nada más que me gusta este color miren está bien bonito nada más está este no hay otro porque si agarro este necesito dos dos pero no hay ya llegué a la casa miren este es el que me traje y con la tapa de esta y aquí traigo unas cositas también que compré hay robos nada más fui ahí traje para el baño unas cositas para el baño que más aquí tengo esto miren agarré este para el baño es un juego completito miren bien bonito que está este para el baño y también agarré estos lentes miren me gustaron mucho estos lentes también los agarré ahí y también agarré esta toalla esta toalla me gustó mucho y está bien grande miren también la agarré ahí y también agarré un paquete de calcetas de estas y estas de colores miren no se brinita cualquiera así que traje dos paquetitos y también agarré estos tenis que me gustaron mucho miren estos tenis bien bien bonito este color como un color rosita bajito bajito o sea es como la playera similar como la playera miren bien bonito los tenis y también esta blusa y también otra blusa que es esta esta mira esta es cortita no está muy muy abajo este color también todo que hay en robo y los tenis la verdad me gustaron mucho mucho me gustaron los tenis nada no pesa nada 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 bien bonito así que mañana los treno primero Dios y eso es todo eso es todo bueno voy a acomodar el bote de la basura ahí y listo miren y está bien bien alto miren cómo se ve ahí este lo voy a tener que sacar para que se le lleve la basura ahí afuera y así se ve se ve mejor y color negro quería buscarle un lugar donde ponerlo pero no no hay lugar y pues ahí no queda de otra dejarlo mejor ahí está esta esquinita pero va a estorbar no mejor no ahí lo voy a dejar ya lo voy a sacar para tirarlo está muy feo y listo bueno ya se nos fue el día ya me voy a despedir y te voy a ver la televisión mira ahí está y nada más que tiradero Daisy y ese tiradero zapatos y todo ahorita me va a recoger todo ok oye Daisy Daisy y oye que me va a recoger todo el tiradero no porque me sacó la lengua no me saque la lengua porque me saca la lengua me hizo así me sacó la lengua a ver venga para acá ¿qué te hizo? porque me sacó la lengua me sacó la lengua así ajá así así merito como lo dijo Juarito a ver porque me saca la lengua no te quiero a ver el tiradero que me hizo allá el tiradero Daisy ve a recoger el tiradero que hizo allá mire zapatos un hueso allá ahí está un hueso un juguete aquí está Daisy no mire el que va aquí no sé cómo no es que me lleva entena lleva una entena necesito buscar una entena ahorita te voy a buscar una entena ¿ya lo sabré? vamos a ver ¡chujo! ¡ay! y además le dije una luz te te mira lo puedo hacer lo puedo dejar así ajá y así no, prendela prende la otra lo que sea oi la llave ya te agarran mira ahí está que agarrar para arriba ya agarró la televisión miren este veo en tu y eso sí no aquí no nomás en la otra porque esta no está activada tiene que activarlo Brenda no no puedes cambiarlo ahí ajá puedes mirar canales no se van a ver todos ¿no? se ven muy bien miren tengo estos zapatos que no apaga las luces sí apaga las luces ándale gíralo parece cine parece cine ya ajá ya que te ándale ya que te conecte Brenda al YouTube aquí cuando este para que tenga YouTube y pueda mirar películas de todas ok mire se ven muy bien ahora aquí va a ver la televisión Juanito no lo único problema es que se perdió el control de esa televisión y no sabemos dónde quedó más de que por eso no este ahora para prender esta ya me dejaron acá sin control acá está un control pero esta es para la caja yo creo que voy a prender mejor la caja quiero ver la novela que todavía está mi novela la de Jesús no es que con este cambio de clima de verdad estado ay esta cosa no quiere es el que no sirve o qué no verdad voy a tener que traer el control de allá del cuarto para prenderla porque no ese control que tengo ahí no sirve bueno déjenme acomodar esto para prender la televisión bueno ahora sí ya me voy a despedir ya no voy a hacer nada ya es todo lo que hice hoy este día fuimos al mall con willia y allá me topé una familia muy linda y me saludaron así que muchísimas gracias por haberme saludado a toda esa familia y también me topé en la rose también me topé una linda personita y que también me saludó una chica muy bonita ella y bueno así que hoy me saludaron esas personitas y se los agradezco así que hasta mañana primero Dios y espero no hayan tenido un lindo día de hoy y buenas noches que Dios me los bendiga bye